Hola a todos. Hoy exploraremos un medicamento conocido como Fintepla, que también se refiere por su nombre genérico, fenfluramina. Como siempre, esta discusión es sólo para fines educativos. Para obtener consejos médicos personalizados o si tiene alguna pregunta relacionada con la salud, consulte a un profesional de la salud. Descripción. Fenfluramina, comercializada bajo la marca Fintepla, es una solución oral principalmente utilizada para el tratamiento de convulsiones asociadas con el síndrome de Dravet en pacientes de dos años en adelante. Este síndrome es una forma rara y grave de epilepsia que comienza en la infancia. Fintepla funciona modulando la actividad de un neurotransmisor llamado serotonina, lo que puede ayudar a reducir la frecuencia de las convulsiones. Fue aprobado por la FDA en junio de 2020 y representa un avance significativo en las opciones disponibles para manejar el síndrome de Dravet. Advertencias. Es importante estar consciente de las advertencias serias asociadas con Fintepla. El medicamento conlleva un riesgo de enfermedad valvular cardíaca e hipertensión arterial pulmonar, problemas potencialmente mortales. Se recomienda monitoreo regular a través de ecocardiogramas para verificar estas condiciones. No debe ser usado por pacientes que tienen una hipersensibilidad conocida a la fenfluramina o cualquier componente de la formulación. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar el tratamiento con Fintepla, es crucial discutir su historial médico completo con su proveedor de atención médica. Informe a su médico si tiene algún problema relacionado con el corazón, ya que la fenfluramina puede afectar la función de las válvulas cardíacas y la presión pulmonar. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su proveedor de atención médica debido a los posibles riesgos para el feto o el bebé. También se aconseja el monitoreo de depresión o cambios de humor, ya que la fenfluramina puede afectar la salud mental. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Fintepla incluyen disminución del apetito, somnolencia, fatiga y diarrea. Los efectos secundarios más graves involucran problemas cardíacos potenciales como enfermedad valvular cardíaca e hipertensión arterial pulmonar. Ambos requieren atención médica inmediata si se desarrollan síntomas. Esté atento a signos de depresión o cambios de humor inusuales, que son problemas menos comunes pero graves. Interacciones Fintepla puede interactuar con otros medicamentos, particularmente aquellos que afectan los niveles de serotonina en el cerebro, como los ISRS u otros medicamentos antiepilépticos. Es esencial informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está utilizando actualmente. Dosis La dosificación de Fintepla se basa en el peso y el medicamento se toma dos veces al día. Es crucial seguir la dosis prescrita por su proveedor de atención médica para optimizar la eficacia y minimizar los efectos secundarios. Pueden ser necesarios ajustes en la dosificación basados en la efectividad y cualquier efecto secundario experimentado. Evitar Los pacientes que toman Fintepla deben evitar cualquier medicamento o sustancia que puede exacerbar los problemas cardíacos o interactuar con la fenfluramina. Debido al riesgo de somnolencia, se aconseja precaución al conducir o operar maquinaria pesada hasta que sepa cómo afecta Fintepla. Preguntas frecuentes Una pregunta común sobre Fintepla es respecto a su seguridad en niños menores de 2 años. Actualmente, no se recomienda Fintepla para este grupo de edad debido a la falta de datos sobre seguridad y eficacia. Cierre Eso concluye nuestra discusión sobre Fintepla. Recuerden, esta información tiene la intención de proporcionar conocimientos educativos y nunca debe reemplazar el consejo médico profesional. Para cualquier preocupación o pregunta sobre el tratamiento con Fintepla, contacte a su proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos.